Estamos recorriendo las ferias del municipio EFE y nuestra idea es que hemos trabajado en un protocolo que implique tener reglas de juegos acordadas con los feriantes, con los vecinos, que establezca algunos criterios básicos como son ni que hablar los baños de forma que los feriantes y la gente que está comprando la feria pueda acudir a los baños cuando necesita, que implique también reglas de juego en torno a los horarios, a las reglas de juego en cuanto al mismo establecimiento de los puestos. O sea, en definitiva, algo que sea acordado y que implique el menor impacto y la mejor facilitar el desarrollo del trabajo buscando impactar lo menos posible en los vecinos. Hemos tenido varias reuniones con la Defensoría del Vecino, con los feriantes, para arribar a distintos acuerdos que tienen que ver con el desarrollo económico del departamento, con el proceso de integración social, en el marco del diseño de un protocolo que establezca reglas claras de seguridad, de convivencia, de un mejor servicio por parte de las ferias, pero que también dé más comodidades a los feriantes y a quienes interactúan día a día en la feria. Y estamos trabajando con este proyecto por el mejor Montevideo y vamos por este camino de diálogo. Necesitamos vitalidad y fuerza para Montevideo. Martínez es eso, es Montevideo, es Frente Amplio, es Amplitud, es los vecinos y es un hombre que le va a dar a Montevideo renovación y certeza para que nuestra ciudad esté aún mejor.